Hoy hemos presentado los últimos vehículos que se incorporan a la renovación de flota permanente que estamos realizando para que tengan mejores medios y mejores recursos materiales nuestra Policía Local, Protección Civil y también poder anunciarles, puesto que ya tenemos presupuesto, las incorporaciones que se seguirán desarrollando, llevando a cabo en este año 2022. Como pueden ver, estos son los últimos coches de Policía Local y de Protección Civil que ya entran en funcionamiento, que vienen a completar por parte de Policía Local la flota que se destina a seguridad ciudadana. Por tanto, es muy importante esta incorporación de nuevos vehículos y también los coches todoterreno que se ponen a disposición de nuestra Protección Civil. El Gobierno está, desde el principio de la legislatura, apostando por la renovación de la plantilla en la Policía Local y por la renovación también de material en nuestra Policía Local. Por supuesto, hoy estamos hablando de Policía, pero también, paralelamente, en Protección Civil y en Bomberos. En estos tres años, con la oferta que tenemos de nuevas plazas, que saldrán este año de plazas más vacantes, en total 55, más lo que ya incorporamos, habremos incorporado 110 agentes a la plantilla de la Policía Local, lo que supone un tercio de renovación del total de la plantilla que actualmente tenemos. Saben también que hace muy poquito tuvimos también las promociones y creo que estamos cumpliendo con nuestro objetivo de darle una estructura sólida que necesita nuestra Policía Local en Cartagena. También, por supuesto, los medios materiales son fundamentales y, de hecho, estos vehículos vienen a completar también la apuesta que estamos haciendo con partidas en cada presupuesto. 165.000 euros ha sido la última partida que hemos aprovechado para esta adquisición, pero hay otra partida de algo más de 300.000 euros para seguir adquiriendo material que dé mejor seguridad y un mejor servicio a todos los ciudadanos. Eso por no hablar de que, paralelamente a la incorporación de más recursos materiales y más recursos humanos, podremos seguir cumpliendo con nuestro compromiso de policía de barrio, que saben que es un objetivo primordial, por supuesto, de reforzar la presencia en todo el municipio y de otras ideas que llevamos, que son importantes para el cumplimiento de las ordenanzas que tenemos aprobadas en el Ayuntamiento. Ellos son nuestros ojos y nuestras manos que velan por el cumplimiento de estas ordenanzas, como, por ejemplo, reforzar también la unidad de calidad de vida y medioambiente de la que dispone el Ayuntamiento y que dirige la vicealcaldesa Ana Belén Castejón.